En el caso de Mujica y Steve Alfaro son dos de los 14 privados de libertad que se graduaron en la unidad de atención integral de Pérez Celedón. En el caso de Mujica logró sacar el título de sexto grado y Alfaro de noveno año. Además hubo graduandos de bachillerato. Con ambiente de alegría se llevó a cabo esta primera graduación en esta unidad que fue inaugurada el 31 de mayo de este año. Una bendición de Dios va a estar aquí y le doy gracias a usted y a Diosito también. Muy feliz, muy feliz de tener la oportunidad de volver a hacer cosas como esta, de estudiar y de estar en un lugar abierto como este. También demostrándole a las personas que no estaban muy seguras de que esto fuera a funcionar, que si se puede y que si estamos mostrando el rendimiento que nos han pedido o que la gente no creía tal vez que se podía dar aquí. La directora de esta unidad destacó el esfuerzo que hacen estos muchachos para estudiar y la satisfacción de verlos conseguir el objetivo de graduarse en los diversos niveles educativos. Ha sido un esfuerzo para muchos de ellos grande, estudiar dentro de prisión no es fácil, ellos tienen que tener una gran disciplina, las condiciones en las que permanecen a veces no son las mejores para estudiar, por hacinamiento, por ruido, por muchas razones. Sin embargo, pues quien quiere hacerlo, quien realmente quiere superarse lo logra y ellos nos están demostrando hoy que desde la prisión sí se pueden lograr muchas cosas y la persona lo desea. El CINDEA de Lomas de Cocorí es el que tiene a cargo el trabajo con los residentes en esta unidad integral, donde destacan que poco a poco el número de privados de libertad que estudian aumenta de forma considerable. Pertenecer a ser directora, donde el centro penitencial es uno de ellos, la verdad que es un orgullo porque es una oportunidad más que se le está dando a estos estudiantes. Los estudiantes habían sido muy opacados y, gloria a Dios, 2016, 2017 se ha dado una luz brillante. Aquí han dado una apertura muy grande al MEP y como ustedes lo ven hoy, la graduación es un éxito, de que ya nos dejan adornar, nos dejan entrar, traen familiares. Es algo muy lindo, es una oportunidad, un peldaño más que se le da a ellos, una oportunidad de ver que estamos entre cuatro paredes, pero que no perdemos la oportunidad de educar, de ser educados y de aprender aún más. Y ellos están dispuestos, realmente el 2016-2017 ha sido un éxito para acá. Para el próximo año, 20 docentes estarán trabajando con los residentes en todos los niveles, lo que significa que para el próximo diciembre el número de graduandos sería muy superior. Impartiendo lecciones de todos los niveles, de todas las materias, vamos a tener un centro educativo prácticamente acá, entonces la fe es dentro de un año poder celebrar con muchos más muchachos. Según la directora del CINDEA de Lomas de Cocorí, en este momento son unos 500 estudiantes los que están llevando estos diversos niveles.